DJ Magic Boy Tu amor como el cielo Se fue poniendo negro amor Como siento Haber perdido tu calor Y con el viento Se va apagando la ilusión Que llevo dentro Y ahora es el momento Por eso me lamento Solo me encuentro Hoy Hoy he vuelto a recordar Todo lo que pude amar Y si puedes esperar Escucha Te he venido a suplicar A pedirte una vez más Que me des otra oportunidad He venido desde allá A decirte la verdad Que sin ti ya no puedo volar Ay amor Ay amor Amor Ya no puedo Me falta fe y consuelo amor Con el tiempo He despertado De un largo sueño Solo espero un corazón Sincero Y ahora es el momento Por eso me lamento Solo me encuentro Yo Hoy Hoy he vuelto a recordar Todo lo que pude amar Y si puedes esperar Escucha Escucha He venido a suplicar A pedirte una vez más Que me des otra oportunidad He venido desde allá A decirte la verdad Que sin ti ya no puedo volar Ay amor Cada vez que me levanto Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Y me siento aniquilado Aniquilado si no estás Tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor Y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco Y no te puedo aún hallar Me siento vagabundo Perdido por el mundo Desordenado si no estás Cómo mueves tú mi felicidad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor Y es por ti Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que brille en mis ojos hoy Y es por ti Y es por ti Que calma mi dolor Y es por ti Y es por ti Si fuera por ti A veces tú A veces tú es lo mejor Que sufrir de amor No lo hago por ti No quiero seguir Ya no quiero de ti Ya no quiero de ti nada No puedo creer de nada Vete y busca Quien te quiera Quien te aguante A tu manera Por mi parte está perdido Me he dejado en el olvido Tan cansado estoy de ti Es mejor así Es mejor así No puedes luchar Contra la verdad Por mucho que llores No voy a cambiar Tal vez esto es lo mejor Que sufrir de amor No lo hago por ti No quiero seguir Y aunque esta noche Estoy despierto Puedo decirte Que me siento Mejor así Mejor así Mejor 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 Por mi parte está perdido, te he dejado en el orgullo, tan cansado estoy de ti, es mejor hacer. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo, a Dios le pido, que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde, a Dios le pido, que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida, a Dios le pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo, a Dios le pido. Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo, a Dios le pido, con los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos, a Dios le pido, que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente, a Dios le pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo, a Dios le pido. Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte, un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme, un segundo más de vida yo, a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido. A Dios le pido. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo, a Dios le pido. Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde, a Dios le pido. Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida, a Dios le pido. Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo, a Dios le pido. Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte, un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme, un segundo más de vida yo. Fue una mañana que yo te encontré, cuando la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Soñé azul cuando en silencio por fin te besé, sentí muy dentro nacer este amor azul, hoy miro al cielo y en ti puedo ver, la estrella que siempre soñé. Soñé azul, azul y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Soñé azul, es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Soñé azul, es que este amor es azul como el mar azul, como el milagro que tanto esperé, eres la niña que siempre busqué, azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Soñé azul, azul y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul. Soñé azul, que embriagó el corazón, es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Soñé azul, que embriagó el corazón, es que este amor es azul como el mar azul, tan puro y tan puro y tan puro. Soñé azul, que embriagó el corazón, es que este amor es azul, tan puro y tan puro y tan puro y tan puro. Soñé azul, que embriagó el corazón, es que este amor es azul, tan puro y 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 tan puro. Soñé azul, que embriagó el corazón, es que este amor es azul, tan puro y tan puro y tan puro y tan puro. Suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno, malebo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu avión y desde que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el disimulo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el disimulo